¿Qué es la ley orgánica del Poder Judicial? A la universidad, niños, que aquí está muy divertido. Sin duda de la labor que realiza la coordinación de la investigación científica precisamente para dar a conocer tanto los proyectos de nuestra máxima casa de estudios como para incentivar a los futuros científicos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta Los Nicolaitas Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo le estoy saludando y tenemos 30 minutos de información con carácter universitario Los Nicolaitas. Usted recuerda que el programa pasado lo invitamos a la Expo Orienta. Bien, pues ya hay resultados. Fue una afluencia de más de 12 mil estudiantes de todo el estado. Se desarrolló esta Expo Orienta que es la vigésima segunda edición. Aquí se reunieron más de 25 escuelas e instituciones de educación superior de nuestro estado. Le tengo los detalles. Hace 20 años arrancó por primera vez un espacio donde unos pocos jóvenes fueron los visitantes a la primera Expo Orienta. Hoy, un poco más de 10 mil estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer durante tres días los pasillos del Centro de Información de Arte y Cultura de Ciudad Universitaria para conocer las propuestas que tienen ofertando más de 23 escuelas y universidades públicas y privadas del estado. Si lo tuyo es el arte, la medicina, la arquitectura, las matemáticas, la física o simplemente no sabes qué estudiar, la Universidad Michoacana oferta más de 30 licenciaturas para ti. Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a inaugurar la Expo Orienta en su edición número 20, se dirigió así a los jóvenes. Que tomemos una mala decisión, después no podamos ya corregirla, o no queramos corregirla. Y entonces nos quedamos condenados a hacer o trabajar en una profesión que no pensamos que era de esa manera, o bien a dedicarnos a una actividad que nunca pensamos que nos íbamos a dedicar a ella, porque estuvíamos usando totalmente distinto. Entonces, lo que me gustaría, el mayor deseo de todos los universitarios en esta edición de Expo Orienta, es ayudar a los jóvenes a que se puedan dar una decisión, no solamente dar a conocer lo que pueden estudiar, sino quizás, por mayor énfasis, que se den cuenta que es lo que no deben estudiar. Con estos eventos, los estudiantes de secundaria y nivel medio superior tuvieron la oportunidad de conocer de cerca cada una de las opciones de estudio, platicar con estudiantes y compartir sus experiencias. Hay jóvenes que tenían una completa desorientación, qué carrera, estudiar, a qué área se deberían enfocar, y esto es el sondeo que sacamos precisamente aquí en la Expo Orienta. Esto es lo que dicen los chicos. Es una base de apoyo a nosotros que vamos a ingresar a una escuela, ya que para ello, pues, ocupamos en base, sí sabemos a lo que vamos a escoger, pero sirve una orientación más a alguien que ya tiene más experiencia en base a lo que escoges, y pues, es un apoyo que nos están brindando para orientarnos más. Aquí nos damos cuenta cuál es la carrera que en verdad queremos, o el tipo de opciones que nos dan para poder elegir lo que queremos estudiar en el futuro. Me da como que más seguridad a saber qué es lo que contiene esa carrera. Sí, creo que sí me está sirviendo mucho, porque la verdad, pues, todos a esta edad tenemos dudas, y pues, ya las estamos resolviendo. Ahorita ver qué ya nos están dando los estudiantes las explicaciones de cada carrera, y pues, ya creo que sí nos están sirviendo. Esa es la finalidad, precisamente, orientarlos. Y bien, al final de esta exporienta, Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana, habló de los índices de deserción de estudiantes y el costo por estudiante que tenemos anual. Esto es lo que dijo. Hay áreas en donde la deserción o la aprobación es del 10%, pero hay otras que superan el 50%. Es muy, muy, muy variable. Bueno, muchas, en ingenierías, en salud, tenemos una deserción muy grande. En enfermería, este, mucha gente reprueba o deserta porque se dan cuenta que, pues, no es su, no es su vocación. Ahora esto es grave porque, no solamente por la pérdida de tiempo de los jóvenes, por la pérdida de recursos de la universidad, sino porque están utilizando un espacio que pudo haber servido para alguien que sí tenía la vocación. Por alumno son 34 mil pesos al año, por esto es en promedio. Un estudiante de lo que se llama licenciatura A, que son las de derecho, contaduría, que no requieren laboratorios, es muy barato, o sea, es como de entre 10 y 15 mil pesos al año. En cambio, un estudiante de ciencias de la salud que requiere muchos laboratorios, que requiere práctica de hospital y que son grupos pequeños, es mucho más caro, es más del doble. Debe costar como 70 mil pesos al año por lo mismo. Además, el rector Nicolaita Salvador Jara habló de la respuesta que se ha tenido sobre la apertura de las convocatorias. Todo ha estado tranquilo, el sistema ha estado trabajando prácticamente al 100%, o sea, las cosas van muy bien. El diálogo con los del movimiento de aspirantes arrechazados, ¿cómo está para evitar alguna inconformidad? Bueno, estamos en contacto con ellos, los asuntos estudiantiles, yo les he pedido, es una prioridad siempre en este tiempo que esté muy al pendiente con todos los consejos, con los líderes de todos los estudiantiles que están informados y que a su vez ellos nos están informados para en caso de que haya algún problema en el registro, cualquier cosa, pues inmediatamente podamos resolverlo y auxiliarlo. Es momento de hacer una pausa, lo espero con más aquí en Los Nicolaitas. Sin dudar era la labor que realiza la coordinación de la investigación científica precisamente para dar a conocer tanto los proyectos de nuestra máxima casa de estudios como para incentivar a los futuros científicos. Los Nicolaitas Arrancamos un nuevo mes y con ello algunas nuevas alternativas dentro de la agenda cultural de la Universidad Michoacán. Así que los invitamos para que este miércoles 2 disfruten un poco del séptimo arte. Y es que la Universidad Michoacana y la Cineteca de Michoacán, dentro del ciclo que lleva por título como una especie de incógnita, una de vaqueros, ahora, presentarán el filme Río Bravo. La podrán disfrutar en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Para el jueves 3, dentro de los jueves artísticos, tendremos algo de música con el grupo Pindecucha, con su repertorio de música tradicional. La cita también será en el Teatro José Rubén Romero, en punto de las 19 horas. Si prefieren algo de muestras gráficas, le recordamos que en exhibición se encuentra la exposición de pintura y escultura de Rodrigo Orozco Hernández. La pueden ver en la Escuela Popular de Bellas Artes, ubicado en el centro de la ciudad. Asimismo, se encuentra la exposición pictórica titulada La relación de Michoacán, colección del ex convento de Tiripetío. Además de la exposición denominada Del Barroco al Siglo de las Luces de Eduardo Rubio. Desde luego se exhiben en el ex convento de Tiripetío, en un horario de visitas, de lunes a domingo, de 9 a 15 horas. Estas son algunas de las actividades artísticas que tendrán lugar esta semana en la Casa de Hidalgo. Esperemos sean de su agrado y les tendremos más la próxima semana. Momento de la entrevista y Fernando Jaramillo está listo para platicar con el coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana. Luis Manuel Villaseñor nos platica del impacto que tiene el propiciar entre los niños el tianguis de la ciencia. Recuerden, este tianguis cada año los invitamos es en los pasillos centrales de Ciudad Universitaria y aquí hay ya futuros, futuros científicos. Entre risas, juegos y competencias, los pasillos de Ciudad Universitaria se llenaron de niños y jóvenes quienes participaron en diversas actividades para adentrarse en el mundo de la ciencia en esta vigésima edición del Tianguis de la Ciencia. En esta ocasión, el tema principal fue el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, celebración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como objetivo principal, el tianguis busca despertar el sentido de la curiosidad en los más pequeños para educarlos y guiarlos en un futuro a conocer más sobre la ciencia por medio de más de 400 talleres y exposiciones recreativas y amenas. Bichos, arácnidos, volcanes, fósiles, dulces y premios fueron los elementos para que más de 15 mil niños acudieran a esta edición. El próximo año Ciudad Universitaria volverá a abrirle las puertas a los más pequeños de la casa. Así es, ya estamos listos para esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Nos acompaña en el estudio el Dr. Luis Manuel Villaseñor Sendegas, quien es el coordinador de la investigación científica de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a hablar un poco acerca de las actividades y proyectos que tiene la Universidad Michoacana para llevar a cabo lo que es la divulgación de la ciencia en nuestra universidad. Vamos a hablar precisamente acerca de este evento, doctor, que recientemente acaba de pasar, que es el Tianguis de la Ciencia en su vigésima segunda edición, ya una tradición en la Universidad Michoacana. ¿Cómo se llevó a cabo y más o menos qué fue lo que se ofertó en esta ocasión? Efectivamente tuvimos el gusto de llevar a cabo la vigésima segunda edición del Tianguis de la Ciencia. Este pues es nuestro magno evento de divulgación. Es un evento pionero, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. En esta ocasión contamos con alrededor de 400 talleres, incluyendo experimentos lúdicos, videos, visitas a laboratorios, pláticas con investigadores, donde los participantes tuvieron la oportunidad de ver que aprender ciencia puede ser divertido, puede ser una actividad que eventualmente ellos puedan dedicarse. Es muy importante orientar bien a nuestros niños y jóvenes a que escojan su carrera en forma adecuada, a sus capacidades, a sus talentos, a sus gustos, y que no se dejen llevar por estereotipos, de que muchas veces nuestros jóvenes estudian carreras pensando que van a tener un trabajo bien pagado, y luego se dan cuenta de que no les gusta. Entonces, en esta ocasión, pues nuestro Tianguis de la Ciencia cumplió completamente con los objetivos de motivar a nuestros niños y jóvenes a que conozcan sobre las diferentes actividades científicas que se llevan a cabo en nuestra universidad, y que eso les permita eventualmente escoger bien su carrera y eventualmente dedicarse a una actividad científica, tecnológica, que tanto falta nos hace en nuestro país. Y que además es una de las actividades que realiza la Coordinación de la Investigación Científica, porque además cuenta con otros medios de divulgación, como es una revista que se va a editar. Sí, efectivamente, estamos ahorita preparando el tercer número de la revista Saber Más. Es una nueva revista de divulgación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ha tenido mucho éxito, en el sentido de que contamos ya con lectores, no solamente de Michoacán y de México, sino de otros países. Es una revista completamente electrónica, de manera que su difusión se hace más simple, de tenerla en portales de Internet, tanto de México como de otros países. Los invito a todos a que visiten la página de esta revista, que se llama Saber Más, es www.sabermás.umich.mx. ¿Qué otros medios, doctor, cuenta la Coordinación de la Investigación Científica para dar a conocer precisamente tanto las tareas que se realizan en nuestra máxima casa de estudios como para promover el gusto por la investigación? Otro de nuestros programas también, que ya tiene 25 años, es el ciclo de conferencias para niños y sus papás. Ese ciclo se lleva a cabo dos veces al año. Terminamos hace dos meses el primer ciclo. Ahora, en septiembre, vamos a tener el segundo ciclo. Estas son alrededor de cinco conferencias, en donde se invita a especialistas científicos que sabemos que tienen la capacidad, que a veces no es sencillo, de transmitir a los niños su área del conocimiento científico, de manera que los niños eventualmente se motiven y regresen a sus casas con la semillita de profundizar más en lo que se ven en estas conferencias. Esto, les digo, será en el segundo ciclo, en septiembre de este año. Tenemos otro programa también muy exitoso, que es el Verano Científico, en donde los niños en sus vacaciones de verano tienen la oportunidad de ir durante dos semanas a realizar talleres científicos, donde se les lleva a veces científicos muy reconocidos a que platiquen con los niños y que vean otra vez que aprender ciencia puede ser una actividad muy divertida. Estamos también planeando un ciclo de cine científico comentado. Esto lo hacemos en colaboración con la UNAM. En esta ocasión, este ciclo de cine científico comentado se va a llevar a cabo en el mes de agosto. Vamos a tener cinco sábados consecutivos, a partir del 11 de agosto, películas taquilleras con contenido científico, en donde al final vamos a tener tres científicos comentando los contenidos de estas películas. Sin duda era la labor que realiza la coordinación de la investigación científica, precisamente para dar a conocer tanto los proyectos de nuestra máxima casa de estudios como para incentivar a los futuros científicos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes, encantado. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. Vamos a hacer esta pequeña pausa, es muy breve, tenemos más que ofrecerle. Hemos tenido mejores planes de estudios, hemos tenido mejores instalaciones, tenemos también desde luego la posibilidad de tener lo que se llama los perfiles preferentes de los académicos. Los Nicolaitas Aquí siempre le hemos dado cuenta de las acreditaciones que tiene ya la Universidad Michoacana, de todas las facultades que ya están acreditadas, pues una de ellas que está trabajando actualmente de manera intensa es Historia, es la Facultad de Historia. Ya firmó un convenio para el inicio de este proceso de acreditación y es el titular, el director actual, Alonso Torres Aburto, que nos habla en qué va este proceso. Realmente, ¿cuál es el mérito de una acreditación desde mi punto de vista? Yo he sido crítico de esos programas, no crean que estoy así simplemente sujeto, supeditado a que una acreditación es así como la panacea que nos va a dar todas las bondades. Yo creo que es una necesidad. Las políticas, insisto, públicas, no solamente del Estado mexicano, sino desde el exterior, obligan a eso y han sido benéficas. Hemos tenido mejores planes de estudios, hemos tenido mejores instalaciones, tenemos también, desde luego, la posibilidad de tener lo que se llama los perfiles preferentes de los académicos, es decir, grados de doctorado y una serie de condiciones y de requisitos cumplidos. Por eso yo creo que es un proceso. En otras cosas, fue el escenario en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo que se realizó la Semana Cultural, esto previa a los festejos del 259 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla. Será el próximo 8 de mayo. Aquí se presentaron tres doctores en Derecho para hablar de un tema fundamental, Derecho a impartición de justicia. En el marco de la Semana Cultural organizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con motivo del 259 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, se llevó a cabo la conferencia La implementación del sistema penal acusatorio y oral en Michoacán, dictada por el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, quien expuso que en la entidad los actores involucrados en la reforma penal han asumido un papel activo y de compromiso, que ha dado lugar a la creación de un nuevo código de procedimientos penales que incluye el surgimiento de nuevas figuras procesales, como los jueces de ejecución de sanciones y los jueces de control. Asimismo, ha llevado a cabo reformas en la Constitución Política de Michoacán. Se necesita reformar otras normatividades, como por ejemplo la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica de la Procuraduría, porque es necesario que tanto el Poder Judicial como la Procuraduría contemple las nuevas figuras de los jueces orales y los agentes del Ministerio Público de Oralidad, que contemplen los nuevos miembros que deberán responsabilizarse de los medios alternos de solución. Ubicó a Michoacán entre las 10 entidades federativas que están en pleno proceso de transición hasta la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Para finalizar, opinó que el nuevo modelo de seguridad pública y justicia exige un cambio de mentalidad de la sociedad, académicos, estudiantes, operadores jurídicos, colegios y asociaciones. En el evento se dieron cita a los ex-rectores Silvia Figueroa Zamudio y Napoleón Guzmán Ávila. Bueno, esto es previo al festejo 8 de mayo, que se realizará en el acto que cada año está en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Claro, desde luego se espera que no se tenga ninguna huelga, pero aquí le iremos informando. Por otra parte, se realizó el primer día ambiental denominado En Convivencia con el Medio Ambiente. Aquí lo organizó la Facultad de Ingeniería Mecánica. Los futuros ingenieros mecánicos deben comprometerse en la fabricación de tecnología que sea cada vez más limpia y no contamine. Así lo externó el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Crisanto Mendoza Covarrubias, al celebrar el primer día ambiental. Por su parte, Araceli Andrade Servín, organizadora del Día Ambiental, dijo que el alumno de Ingeniería debe conocer los cuidados del medio ambiente y formar parte de las soluciones a través de la tecnología. El objetivo primordial es involucrar un poco más a los estudiantes, ya que ellos son futuros ingenieros mecánicos y llevan materias de impacto ambiental, de diseño, y con ello poder darles un enfoque más a lo que son las energías renovables y que también esto aminora muchos costos y también mucho impacto al ambiente. En el marco del evento se llevaron a cabo conferencias como la importancia del programa ambiental institucional en la universidad, el uso de los biocombustibles en la actualidad, entre otros, además de exposiciones de las propuestas de investigación por parte de los alumnos de cuarto año de la facultad. La invitación que le hacemos cada semana es para el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Está la exposición Caracol Púrpura, elemento natural, utilizado desde la época prehispánica para la pigmentación de textiles. Con el fin de dar a conocer la importancia que representa el uso del caracol púrpura entre los artesanos de México, el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana Manuel Martínez Solórzano inauguró su exposición Caracol Púrpura. Guadalupe Reyes, directora del museo, externó que este molusco fue muy apreciado por las culturas prehispánicas para darle color a sus textiles. En esta exposición nosotros tenemos una serie de prendas textiles teñidas con caracol púrpura y por supuesto que tienen el sello de estos pueblos indígenas. A mis espaldas tenemos unos trajes típicos de mujeres mixtecas y guaves que, bueno, tienen sus atuendos teñidos con caracol púrpura. La exposición contiene información sobre la clasificación taxonómica del caracol, estatus de conservación, importancia económica. Asimismo se aprecian objetos museográficos como prendas de vestir teñidas, fotografías y conchas. ¿Cuál es el sentir de un niño al visitar por primera vez un museo o el que ya ha ido consecutivamente al Museo de Historia Natural? La importante participación de ellos, aquí se la tenemos. Bien Ricardo, si nos puedes comentar, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta exposición? El león. ¿Y qué más has visto en esta exposición? Las tesas de las caracolas y así. ¿Y los insectos también te gustaron? Sí. Muy bien. Como el palito y eso. Didi, ¿cuál es lo que más te ha gustado de aquí de la exposición? La jirafa. La jirafa. El león. El... El chango. Kevin, a ver, platícame, ¿qué es lo que hay aquí en esta exposición? Cuéntame, ¿qué has visto? Un león. Un león, ¿qué más has visto? Cuéntame. Un chango. Un pajar. Los insectos. ¿Cuáles te gustaron más? Los insectos. ¿Todos te gustaron? Muchas gracias por estar estos 30 minutos en compañía de la Universidad Michoacán en este programa que a eso nos dedicamos. A nombre de todos mis compañeros me despido. Soy Areri Sánchez. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!